Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo todas las características sobre el Sony Xperia 8 Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este dispositivo Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este teléfono Y como pueden ver Sony aún continúa apostando por su aburrido diseño En la parte frontal podemos encontrar una pantalla bastante grande que es de 6 pulgadas y cuenta con tecnología Full HD Plus Tiene una relación de aspecto 21 con 9 y esta es una pantalla panorámica Pero aún continúa contando con esos marcos que tanto odiamos En la parte tercera del dispositivo podemos encontrar que cuenta con una doble cámara colocada de manera horizontal Y encima de estos sensores podemos encontrar el flash LED de este dispositivo En cuanto al tema de los internos podemos encontrar un Snapdragon 630, 4 GB de memoria RAM Y también podemos encontrar una única versión de 64 GB de memoria interna ampliable vía microSD hasta los 512 GB Entrando en el tema de las características de las cámaras de este dispositivo Podemos encontrar como les dije anteriormente una doble cámara en su parte trasera El sensor principal es de 12 megapíxeles y el sensor secundario es un gran angular de 8 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles En cuanto al tema de la batería este dispositivo cuenta con una de 2760 mAh y cuenta con carga rápida de 18 watts Ahora bien una duda que hay es donde se encuentra el lector de huellas de este dispositivo Y este se encuentra en un lateral Afortunadamente Sony continúa apostando por el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Y en cuanto al tema de los colores este dispositivo lo vamos a poder encontrar disponible en color blanco, negro, naranja y un llamativo azul Ahora bien gente ya entrando en el tema que a todos nos interesa Que es el precio y también la disponibilidad de este dispositivo Lamentablemente hasta ahora solo va a estar disponible para Japón a finales del mes de octubre Y en cuanto al precio del dispositivo este va a estar disponible a un precio de 54 mil yenes Que a dólares son unos 490 a 500 dólares Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Y también me gustaría que comentaras aquí debajo que opinas tu sobre este Sony Xperia 8 Pero llegarías a comprar si estaría disponible para Latinoamérica, si o no Así que nos vemos en una próxima